En buenas condiciones, hay que tener un rostro pensativo, ha ensayado diferentes sistemas los distintos amistosos que ha jugado el Real Madrid y de hecho, en cuanto al césped, los jugadores de la voluntad y calinense ni siquiera se han entrenado aquí, sino que han ido a Gibraltar hasta aquí a dos kilómetros, a entrenarse para preservar el césped Falca, a favor del Real Madrid, se prepara para sacar la ciego Ha golpeado el portugués, y gol Gol de fútbol Primer gol del Real Madrid El balón que rebotó en un jugador de la barrera y que descolocó al portero Esbácer No se han cumplido ni tres minutos de la primera parte y ahí tenemos el gol de Figo El primer gol que sube al marcador con apenas tres minutos de partido en esa falta que comienza